Bueno, pues continuamos con el programa. Estamos en una tarde con mucha música, muy bien acompañados. Ahora estamos en la compañía de Wasi Galán. Él es un joven talento, es de Toledo, y pues ha venido a presentarnos aquí sus canciones. A él le va más el tema del plan reggaetón. Sí, la verdad que sí, el romantiqueo. ¿Y eso? Nosotros estamos acostumbrados al reggaetón movidito, el perreo, como le dicen, ¿de dónde sale el reggaetón romántico? Pues la verdad, a mí me gusta mucho hacer canciones para llegar al corazón y al alma. Al corazón y al alma. Además, las canciones son tuyas. Claro, soy cantautor. Eres cantautor. ¿Y en quién te inspiras? ¿Tienes alguien que te inspire por ahí o son vivencias que vas viendo? Pues la verdad que de todo un poco, la vida real, luego cosas que pasan y otras cosas que hago para... Canciones especialmente para que la gente se sienta identificada con ellas. Muy bien. Tú eres muy jovencito, pero estás empezando y vas tirando para adelante. Estás preparando conciertos próximamente. Estás también preparando tu disco. Cuéntanos un poco de la gira del concierto que vas a tener, el disco, cuántas canciones, todas o tuyas. Pues si Dios quiere, la verdad que mi primer deseo va a ser un CD que va a tener mucha variedad musical, reggaetón romántico, bachata, perreo, un poquito de todo, ¿no? Para que la gente se lo goce. O sea que tú cantas de todo. Así es. Si te digo ahora cántame una bachatita, ¿me cantas una bachatita? Claro que sí. ¿Puedes cantarla? Vale, perfecto. Una bachata nueva que viene pronto, que se llama Todavía, y dice así. Todavía recuerdo esos besos tan lindos que me dabas, el amor que me tenías y cuando mis manos acariciabas. Aún recuerdo las noches en que tú solamente me amabas, me decías te amo y por completo a mí te entregabas. Muy bien. ¿Y esa canción de dónde sale? Pues es otra canción de esto que se viene en solas, que uno está en la ducha o lo que sea. Ah, pero que es composición tuya también. Claro, todo. Ah, pues mira, yo pensé que estabas ahí cantando de algún cantante que tenías. ¿Y te gusta algún cantante? ¿Te gustaría ser como algún cantante, alguno del reggaetón que te guste, que te inspire? Pues mis preferidos son Wisin Yandel. Para mí los líderes son los mejores. Bueno, pues está bien. Son artistas muy conocidos. Y hablando de artistas, ¿de dónde viene este nombre que tienes tú de artista? ¿Qué tienes? Porque es un poquito ahí... Pues la verdad que Wasis, Wasis una vez, una vez yo estaba con unos amigos y tal, y pues empecé a decir Wasis, Wasis, así como así, sin nada, sin motivo ni nada. Y me gustó mucho el nombre y decidí ponérmelo. Y Galán es el apellido de mi familia y pues quise escogerlo para llevar a mi familia a lo más alto. Porque además sabemos que vienes de una familia que hay artistas. Tu madre es una señora que canta muy bien. Mi madre canta copla. Muy bien, pues a ver si un día también la tenemos aquí, la invitamos. Y ahora dinos, ¿qué canciones nos vas a cantar? Sé que la primera es un reggaetón más lentito, más romántico, y a la segunda que tienes además compañía de dos chicas guapísimas hoy. Enamorados y se prenden candela. Bueno, pues entonces te dejamos en el escenario de Rojo, Amarillo y Verde. Muchas gracias por venir. Y las puertas del canal, del programa están abiertas para ti, para todos ustedes. Y pues vamos a disfrutar de la canción. Muchísimas gracias por la oportunidad. Enamorados Enamorados Siendo por siempre tu amado Ilusionados Le doy gracias a Dios por tenerte a mi lado Enamorados Siendo por siempre tu amado Ilusionados Le doy gracias a Dios por tenerte a mi lado La princesita de mi cuento eres tú Como que yo soñaba cada noche seré La que siempre besó cada amanecer Y diez de horas de amor y de ser Solo seré yo quien te demostrará Un amor real que nunca acabará Como yo te amo, nadie lo hará Bien como yo se entregará Enamorados Siendo por siempre tu amado Ilusionados Le doy gracias a Dios por tenerte a mi lado No me imagino un mundo sin ti El dolor que sentirías si no estuvieras aquí Pero soy tan feliz Y siempre será así Que me enamoré desde que te vi No es este sentimiento Que se compade por lo que yo siento Solamente déjate llevar Que por siempre yo te quiero amar Y llevarte a un precioso lugar Donde estemos solos Mirándonos a los ojos Eres tan preciosa Te necesito conmigo Enamorados Enamorados Siendo por siempre tu amado Ilusionados Ilusionados Le doy gracias a Dios por tenerte a mi lado Eres la magia de mi corazón Necesito tu calor Te lo pido por favor Nunca te alejas de mi Baby Sabes muy bien lo que siento por ti Eres la magia de mi corazón Necesito tu calor Te lo pido por favor Nunca te alejas de mi Baby Sabes muy bien lo que siento por ti Eres aquello que más deseo Cada noche, cada mañana te veo Tan bella con ese vestido Que te hace maravillosa Yo te amo a ti Y no quiero otra cosa Enamorados Siendo por siempre tu amado Ilusionados Le doy gracias a Dios por tenerte a mi lado Enamorados Siendo por siempre tu amado Ilusionados Le doy gracias a Dios por tenerte a mi lado Atentamente Basic land El indestructible mami Kiss breakers Kiss breakers Rompetecla record Digo en gas El rompe tecla mami Ya tu sabes Mi primer deseo De mis tape Comenzó Espéralo muy pronto Sí, aló Sí, aló Entonces A las 12 de la discoteca Vale bebé A ver nos vemos Nos pillamos Y recochamos rato bebé Todo bien pues mi reina Besito en esa boquita Y si la vieras Como baila la discoteca Como solita se envuelve Y se prende candela Y se quita la prenda Y si la vieras Como baila la discoteca Como solita se envuelve Y se prende candela Y se quita la prenda Llega la discoteca Siempre a las 12 Lo que quiere es que la roce Que la noche sea de puro goce Se me pega, me perrea Hace tiempo Sé lo que desea Ni tú ni nadie Va a cambiar esa odisea La han visto en la copa Se quita la ropa Me loco se aloca Tú lo que quieres Un beso en la boca Que me ha beso Para que a ti te provoca Me toco, te toca Deja ya ese cuento Que tú estás activa La suelta y motiva Con tu cuerpo que derriba Déjame probar tu saliva Me abraza, me besa Me vuelve loco la cabeza Tú lo que quieres Una noche de esas En la cual hagamos Lo que te interesa Baby, deje la pereza Acuérdese de su promesa En viajarnos bailando Y tú partes la mesa Yo te zumbo De rumbo Y rumbo Señorita, bailemos A mi rumbo Quien sabe, sabe Como dice el negro Y si la vieras Como baila en la discoteca Como solita se envuelve Y se prende candela Y se quita la prenda Y si la vieras Como baila en la discoteca Como solita se envuelve Y se prende candela Y se quita la prenda Todo el mundo la mira Pero solo a mí me guiña el ojo Y me suspira Provocándome es una vampira Me acaricia la cabeza Y delira Que tú eres magnífica Eso no es mentira Fijamente nos mira Y quiere que la bese Y que la haga el amor Que me dueñe de su cuerpo Y que entremos en calor Que suavecito la quite el pantalón Ella es una chica sencilla Cuando me besa Está rinca como mantequilla Quiere que hagamos El 69 en la silla Se envuelve como conejilla Yo la doy duro Me la llevo a lo oscuro La pongo en cuatro en el muro Quiere que echemos Uno, dos y tres Se ve invisible y no la ves Mucho alcohol, mucho sex El guasigala rompiendo otra vez Soy tan fuerte que ni tú te lo ves Ella es consciente Y no comprende Que soy yo quien se lo quiere hacer Dale mami, vente Y no proteste Que esta noche lo vamos a hacer Ella es consciente Y no comprende Que soy yo quien se lo quiere hacer Dale mami, vente Y no proteste Que esta noche lo vamos a hacer Y si la vieras Como baila en la discoteca Como solita se envuelve Y se prende candela Y se quita la prenda Y si la vieras Como baila en la discoteca Como solita se envuelve Y se prende candela Y se quita la prenda Y se prende candela Lo llevó El intento Constable Guasigalana D-َّ Rompeteclad Locate de papi, you like me, music, the mystery, los rompeteclas volvieron papi, que tu crees, matando la liga, la música sin límite, cacao, tú sabes que aquí no puedes meter mano, ya nosotros somos los que están comandando estas pendejas, así que, ya sabes lo que sea.